La audiencia de conocimiento de medidas de coerción duró menos de media hora, esto así porque la defensa técnica del imputado no se opuso a la solicitud de medidas de coerción consistente en un año de prisión preventiva hecha por el Ministerio Público. A la medida de coerción de prisión preventiva, no hicimos oposición para que se le garantice su vida. La jueza presidente del cuarto juzgado de la instrucción, Kenia Romero, dispuso que Argenis Contreras cumpla la prisión preventiva en la cárcel en la calle Hombres, lo que satisface al Ministerio Público. Nosotros seguimos, no hemos culminado todavía con el interrogatorio al acusador Kenia, y seguimos hasta obtener la mayor cantidad de información posible para llegar, aproximarnos tanto como se pueda al conocimiento de la verdad. Deportado el martes último desde Estados Unidos, Argenis Contreras ha sido sometido a intensos interrogatorios por la Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa, en calidad de encargado de compras y contrataciones de la OMSA en la gestión de Manuel Rivas con medidas de coerción acusado de ese delito. Y ya más adelante entonces veremos hacia dónde nos llevan esas informaciones, pero son parte de una investigación que no podemos revelar. La Audiencia de Conocimiento de Medidas Coercitivas fue celebrada en la novena sala penal por limitación de espacio en el cuarto juzgado de la instrucción. Que le impongan un año o 18 meses es lo mismo, porque se puede renovar cada tres meses. La defensa de Argenis Contreras rechaza la pretensión del Ministerio Público de funcionar el juicio de fondo de este imputado con otros acusados por el asesinato de Junior Ramírez el 11 de octubre del 2017. Estamos esperando decisión, tampoco este proceso. Ellos saben que con nosotros, con nosotros, eso no es posible. Y ellos saben que un expediente con nosotros no se lleva a la carrera. Argenis Contreras huyó a Estados Unidos el 12 de octubre del 2017. Fracasó en varios intentos por lograr asilo político. Fue deportado a la República Dominicana el martes de la presente semana. Argenis Contreras señalado como el autor material del asesinato de Junior Ramírez está acusado de corrupción, asesinato, ocultamiento de cadáver y asociación de malhechores. Si es encontrado culpable en un juicio de fondo podría enfrentar una pena de 30 años de prisión. La máxima en República Dominicana. Vuelvo contigo al 7 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!